de infraestructura educativa. Primero llamar la atención a esos candidatos y que vamos a actuar a través de las procuradurías para denunciar a estos candidatos que pretendan hacer clientelismo político con las poblaciones humildes, amenazándolos o diciéndoles que si no votan por ellos se les va a cortar el programa de pensión 65. Quiero decirle a todos ellos que ninguno de ellos tiene arte ni parte en el programa de pensión 65. Eso depende del Ejecutivo. Así que a aquel señor, a aquel candidato a alcaldía presidente regional que quiere manosear los programas sociales como Juntos Pensión 65, Beca 18, Jalihuarma, Cuna Más, entre otros, simplemente a la población que no voten por ellos, que los castiguen por miserables con no votar.